El campeón internacional de MMA El campeón internacional de MMA Johnny Wasaki ¿Qué tal Johnny? Johnny, inicias una gira por el interior del país descentralizando las MMA con un seminario en la ciudad de Huancayo cuéntanos al respecto Sí, así es, el objetivo principal es descentralizar el MMA en todas las provincias del Perú Johnny, ¿cómo así surgió esta idea de trasladarte de la capital a Huancayo? Recordamos hace un par de años también el PFC, el Perú Fighting Championship lo llevaste a Cusco, ¿no? Me imagino que por ahí viene un poco esa idea Sí, bueno, lo repito la idea es descentralizar el MMA llevamos el PFC para la ciudad de Cusco y también queremos hacerlo para queremos llevarlo a otras provincias, ¿no? Bueno, interesante entonces Johnny, hablando ahí un poco acerca del seminario que va a ser este sábado 4 de mayo cuéntale a todo el público huancayino ¿qué técnicas va a poder apreciar ese día de parte tuya? Bueno, este sábado 4 de mayo estaremos en la ciudad de Huancayo voy a volcar todos mis conocimientos adquiridos durante tantos años de experiencia en la lucha profesional vamos a tener técnicas de Muay Thai, de Yu Jitsu Sumisio, lucha libre, en fin todo esto que envuelve el MMA ¿no? así que no se lo pueden perder Johnny, ¿ya cuántos años ya de carrera en las MMA? Bueno, profesionalmente llevo peleando desde el 2001 pero ya como luchador ya más o menos tengo 20 años bueno, entonces para todo el público huancayino imagínense participar en un seminario con un peleador de tanta experiencia y sobre todo un peruano que ha traído cinturones y varios logros para el Perú con triunfos nacionales e internacionales es bueno, importantísimo queremos recordarle a todos que el seminario va a ser este sábado 4 de mayo en la Academia Club Rey del Ring para informes y inscripciones pueden hacerlo al correo clubreydelring.com y bueno, invita a Johnny con tus palabras finales a todo el público huancayino y de provincias aledañas para que asistan este 4 de mayo a tu seminario bueno, ya saben gente de Huancayo a todo ese público huancayino espero tener una gran acogida dentro de la CMMA así que todos están invitados los esperamos bien Johnny, muchas gracias